Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo y vamos a inaugurar una nueva sección, la vamos a llamar Unboxings Clásicos y voy a enseñar diferentes ediciones coleccionistas que a lo mejor ya han salido hace un montón de años, que a saber por dónde andan y que a mí particularmente o les tengo cariño, o me han gustado mucho, o tienen cosas curiosas que me apetece enseñar. Entonces vamos a empezar con un juego de Playstation 2 que se llama My Otome Butoushi, es la edición coleccionista, o sí, Limited Edition, pone aquí. Es un juego de la casa Sunrise, Amanecer, bonito nombre, conocida principalmente por diferentes juegos de mechas, pero nos sacaron este juego de lucha en 3D basado en un anime, o anime, y es una cajita así mediana como estamos viendo, un poco más grande que mi cabeza, y esta edición demuestra la inteligencia del japonés, que suele ser superior a la del resto del mundo. Lo abrimos aquí, y dentro viene como una caja de cartón. Abrimos la caja, la edición en sí nos que trae ganada especialmente espectacular, pero ahora lo enseño bien. Trae la caja del juego, un colgante, y aquí dentro unos pósters y un libro de arte. Vamos a enseñar primero el juego. El juego es del año 2006, de septiembre, o sea que fue al poco de salir la Playstation 3 sacaron este juego, el My Otome Ime Otome Butoushi. Y es un juego de lucha en 3D, con los personajes ligeramente cel shading, y es el típico juego de lucha como algunos de Dragon Ball, que es volando. Van volando, y se van repartiendo de tortas, y cuando se acercan los personajes se hacen muy grandes en pantalla. Ahí está el DVD, el manual, vamos a ver el manual. Trae la tarjeta de registro. Ahí está el manual. Controles. Obviamente todos estos juegos de lucha tienen diferentes modos de juego. Aquí vienen opciones. Y aquí ya vemos a las luchadoras. Tienen un estilo así bastante particular, como de anime un poco así de épocas anteriores. Un poco setentero. Y obviamente pues tiene escenas de animación, voces, música, etcétera, etcétera. Vale. Ya está el manual. Y vamos a ver lo que trae la caja de contenido extra. Bueno, empezamos por el colgantito este. Es como una especie de gato. Ahí se ve. Miau. Y luego, lo que os decía yo de la inteligencia, es que si abrimos aquí, aquí vienen los pósters. Cuando una edición trae un póster, normalmente te lo trae plegado. Y todos sabemos que un póster plegado, cuando tú lo abres y lo quieres poner, no vale para nada, porque se ven las marcas del plegado en cuadraditos. Y es un desastre. Pues bien, estos señores metieron el póster, los pósters, sin doblar. Y ahora lo vamos a ver. Y lo otro que trae es el libro de arte de etapa semidura. Lo vemos así, brevemente. Aquí trae como otra tarjeta de registro. No sé si será del libro o de la edición coleccionista. Aquí entendemos que serán las biografías de las luchadoras. Vamos a ver los nombres. Aquí irá Yume Miya, es la chica de rosa. Y la de verde, Mina Wang, debe ser que es china, porque Wang es chino, no japonés. Natsuki Kruger, ascendencia alemana. Shizuru Viola. Akame Soir, o Suar, que es apellido francés. Aquí lo mezclan todo, estos japoneses. Erstein Ho, Juliet Mao Zang, también nombre chino, que diga. Shiho Huit, que se está riendo. Aquí pone 2006, os dije que era de 2006. Como que van a un torneo, me parece. Maitokiha, y este se llama Nikoto, o Inikoto. Y está el gatillo, el gatillo que salía en el colgante. Aruka Armitage. Y Miyu. Miyu es la bruja. Aquí sí, más ilustraciones. Las hojas son como de cartoncito. Y vamos a enseñar entonces los pósters, que como vais a ver, mágicamente, no están doblados. Tienen una ligera marca, pero no tienen la marca chunga que no puede salir. Esto si lo aplanas, ¿veis? No se nota el doblez. Lo estáis fijando, ¿verdad? Bueno, vamos a enseñarlo. Pues son así como en horizontal a lo largo. Creo que eran cuatro. Vamos a... ¿Veis? Aquí está uno. Lo ponemos por aquí. El segundo. Ahí para los pícaros. Tienen ahí como algo, ¿no? Los pícaros del canal. El tercero. Estoy riendo yo solo. Y el cuarto póster. Este también tiene un poco de picardía, así un escote bien generoso. Pues ya está. Vamos a repasar entonces esta edición coleccionista de Mayotome Ime Otome Butoushi. No me lo acabo de aprender el nombre. Lo tengo apuntado. Lo de Mayotome Ime, sí, pero el Otome Butoushi, lo de Butoushi, no se me mete en el kokoroto. Bueno, PlayStation 2, juego de lucha de Sunrise. Edición limitada con los cuatro pósters. El librito de arte. El juego en edición normal que trae la misma portada que la coleccionista. Esto a mí siempre me decepciona un poco. Siempre me gusta que la portada de la limitada sea diferente a la portada del juego normal. Pero aquí pusieron la misma. ¿Ves? Por ejemplo, esto es como si fuera otra portada. No, es la misma. Es la misma imagen pero sin fondo. Exactamente igual. Y nos había quedado el colgante del gatito. Si se deja coger el gato. Tiene aquí un palique en japonés. Pues nada, un boxing clásico. No sé si alguno lo llegó a ver en su momento, pero vamos así a rescatar ediciones coleccionistas así un poco rarillas y que particularmente a mí me hagan gracia. Pues hemos terminado. Muchísimas gracias por verme. ¿Algo iba a decir? Bueno, que os cuidéis. Muchísimas gracias por verme, que os cuidéis y nos vemos mañana. Cortamos vídeos. Buenas noches. Es que es de noche pero esto será el día de día. Buen día.